Hola Virgo, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de Arcanos.com, en esta, la semana 8 de 2020. Damos inicio a esta sesión para Virgo, semana 8 de 2020. Amor, solteros, aquellos que están solos, que no tienen pareja, tienes que ser más cauteloso durante el proceso de conquista amorosa. No te aceleres, no quemes etapas. Exagerando, pero para dar la idea, uno no puede proponer matrimonio en la primera cita. O, sin conocer demasiado a la otra parte, comenzar a hablar de cómo serán nuestros hijos y cosas tales. Hay que ser pacientes, pero sobre todo realistas. Hombre de Virgo, amor, solteros. Claro, lo que pasa es que estás cansado de tanto esperar, de tanto tiempo solo, de esta situación que ya no toleras. Pero tienes que entender que tus prisas son tuyas, no son las del mundo, menos aún, de una potencial pareja, que lo único que haría es huir despavorida. Hay que entender entonces que, para todo hay un plazo, para todo hay un tiempo, y las cosas se tienen que hacer bien. Quién sabe, incluso, comenzando como simplemente amigos. Bueno, pues, ese es tu deseo, pero solamente tuyo. El riesgo que hay aquí es que puede haber alguien que te diga precisamente lo que quieres escuchar, pero no porque haya una intención sincera en sus palabras, sino porque más bien con ello dirá, bueno, con esto la convenzo, obtengo lo que quiero y me voy. Tus expectativas entonces tienen que ser, como ya dije, realistas, pero en este caso, como medida de protección, como algo que al final irá en tu favor por tu propia seguridad. Si deseas una lectura de tarot, privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito girando en medio de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Dinero, negocios, finanzas. No te desesperes comparándote con otras personas que supuestamente han logrado lo que tú tanto anhelas. Y digo supuestamente porque de pronto es una cuestión de meras apariencias y nada más. Un cascarón vacío. Tú, en cambio, tienes posibilidades de lograr algo realmente importante, algo verdaderamente sólido. Pero claro, no ocurrirá de acuerdo a tus deseos y en el momento en el que tú lo quieres. Vale decir, ahora tienes que esperar, tienes que ser paciente porque todo cambiará para ti cuando aparezcan en tu vida las personas correctas que te ayuden a generar aquellos escenarios más favorables para el crecimiento de tu emprendimiento. La clave entonces, ser paciente. Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Se hicieron mutuas y rimbombantes promesas, pero todo indica que no se están cumpliendo. Puede que cierta parte, puede que hasta cierto punto, pero nada más. Ha sido una cosa como para contentar y olvidarse del asunto. Esto obviamente está mal. Hombre de Virgo, amor, parejas. Si tu pareja no llega a entender cuán importantes son para ti ciertas cosas, tenemos un problema. Porque eso evidenciaría que en verdad no se entienden, no se comprenden. Quién sabe, podemos hasta pensar que no son el uno para el otro. Pero por ahora eso puede ser una exageración. Así que mantengámonos en una situación de expectativa positiva. Claro, esto va a requerir una suerte de cambio radical en tu pareja, pero imposible no es. Solo difícil. Lo que tendrías que hacer es una suerte de aleccionamiento a tu pareja, dándole ejemplos con casos reales que le permitan entender la magnitud de tu desazón con todo esto. Habrá que volver a la escuela entonces, la de las emociones. Mujer de Virgo, amor, parejas. Estás cansada, te sientes abatida, no le ves salida a esto. Pero esa es una visión tremendista, derrotista y, déjame decirte, también injusta. Porque yo veo que juntos pueden salir adelante si comparten pasiones, visiones y objetivos. No es tan difícil, lo hicieron antes, por eso están juntos. Es simplemente cuestión de recordar esos momentos por un lado, por el otro. Comenzar a repasar todo aquello que quedó pendiente. Y ponerse al día en cuanto a ejecución y cumplimiento de promesas. Nada tan refrescante, nada tan enaltecedor como recibir algo que se estaba esperando desde hace tiempo. Es tan simple como eso. Trabajo para los que ya tienen uno o los que ya ocupan un puesto en alguna organización. Cometiste errores en su momento, pero te fueron perdonados. No puedes dejar de reconocer que tus superiores tuvieron una actitud magnánima contigo. El problema es que pareces no corresponder a esto y de alguna manera has relajado tu actividad no ofreciendo resultados importantes. No obligues entonces a tus superiores a ponerse en situación de reevaluar todo aquello que hicieron en cuanto a ti. No les hagas arrepentirse de haberte perdonado en su momento. Yo te aseguro que no quieres estar en una situación en la que prescindan de ti. Además, hay tantas cosas buenas que puedes lograr que francamente sería un desperdicio. Cambia tu actitud entonces. Amor, exparejas aquellos que ya no están en nuestra vida amorosa, pero igual se quiere que algo vuelva a ocurrir. Y en este caso, el principal obstáculo parece ser que ya existiría alguien en la vida de esta persona. Hombre de virgo amor exparejas. Según tú, esta persona es tu felicidad. Y según su parecer, no necesariamente tú, porque ya estaría encontrando la dicha que tanto quiso con alguien más. Obviamente esto es decepcionante para ti, pero, seamos sinceros, se veía venir. Porque lo de ustedes, lamentablemente, siempre tuvo fecha de caducidad. No entenderlo así te hace ser un ciego que no quiere ver. Mujer de virgo amor exparejas. Si ya en el pasado tuvieron dificultades mismas que llevaron a la situación de ruptura, en el presente eso es más grande aún. Tornando esto inviable en muchos aspectos, incluso en el de quizá tener una relación amical. Además que parece que en su momento hiciste cosas que fracturaron esta relación a un punto tal que esta persona, francamente, no se visualiza junto a ti. Desempleados aquellos que no tienen un trabajo, pero, obviamente, están buscando uno. Para suerte tuya, parece que en una decisión sumamente peleada, serías elegido para un nuevo empleo. Pero, seamos conscientes de una serie de cosas. Puede que todo se sustente en la simpatía generada a una persona importante en esta organización, cuando hubo algún tipo de encuentro, algún tipo de entrevista. Pero, realmente, para el resto de personas, no reunirías todas las condiciones que el puesto exige. Hay varias cosas que podrían ser consideradas como falencias importantes. Y, llegado un momento, tendrás que subsanarlas para evitar que hablen de ti, para evitar tener gente en tu contra. Porque, no solamente esto, cada quien tuvo su favorito. Y puede que, dado que tú de alguna manera serías impuesto, esto siempre genera anticuerpos, siempre crea enemigos. Ya te defenderás, entonces, estando a la altura del reto. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del horóscopo semanal de Arcanos.com. Los horóscopos de Arcanos.com siempre ocupan el primer lugar a nivel mundial en Google. Pruébalo tú mismo. El mejor horóscopo de hoy. Horóscopo solteros. Horóscopo salud. El más completo en Internet. Con 12 predicciones para cada una de las partes del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, tal y como las define la astrología clásica. O el más nuevo de todos. Horóscopo para desempleados de Arcanos.com. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito girando en medio de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Si estás viendo esto en Facebook y no sabes cómo encontrar el resto de signos del horóscopo, lee los comentarios. En el primero, que siempre es mío, hay un enlace que te permitirá verlos todos.